Por fin la gente de Ñembu que se quejaba, dio con satisfacción. Oye, Alonita, ¿sabes de qué estamos hablando? De la famosa polución sonora. Hay familias enteras en algunos barrios que dicen que no pueden dormir. ¿Es gratuito o qué? ¡Qué barba! Parlantes hasta y mis farras, abeja, pepe. ¿Qué ocurrió este fin de semana? Hubo un despliegue policial de las comisarías de Ñembu. ¡No puede ser! ¿Cómo que no puede ser? Apoyo del grupo Lince. Hubo también una comitiva de la propia municipalidad de su departamento de, imagina, control ambiental. Sí, señor. Porque de ahí que usted ve, este tema decían algunos vecinos. Y vamos a ver, porque una vez de controlar, a lo mejor, todas las semanas... Nadie hace nada, Oscar. Yo te comenté lo que hice una vez, verán. Me fui a la comisaría, vino el policía conmigo y en lugar de decirles que bajen el volumen... ¡Oye, pues no, guapú, ojendúa, hija, es la música! ¡No, no, no! ¡En serio, don Oscar!